¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Pokémon Ultra Luna Dual Random Lock Joder, cada vez lo digo peor Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos Recordad que habíamos acabado la primera prueba Habíamos capturado ese Salamence o Salamence Me he dado cuenta que se escribe Salamence y yo digo Salamence, pero bueno Y tenemos que tragarnos la chapa ahora que la voy a pasar con Turbo Porque nos van a enseñar ahora, bueno, nos van a decir que lo de las barreras y demás Que cada vez que superemos una prueba nos van a abrir una barrera y todo eso Y nos va a enseñar el Kukui a utilizar los movimientos Z Que bueno, ya sabemos todos, aunque yo en mi partida no los utilice mucho Pero bueno, ya sabemos todos como se utilizan Y cositas, cositas Veréis que no estáis viendo mi horrible y espantosa puta cara Y es porque me acabo de cortar el pelo y estoy en jodidos ojos O sea, me queda jodidamente horrible Y bueno, he decidido por hoy no grabar con Cam Quizá dentro de unas semanas vuelvo a grabar con Cam cuando me crezca O quizá se me pasa para mañana y... Pero es que estoy horrible, en serio Es un puto atentado a vuestros ojos a enseñar mi cara Lo es normalmente y tal Pero ahora yo creo que es mucho peor Creo que me estoy acercando demasiado al micro con esto de no tener la campuesta Así que voy a alejarlo un poco No voy a ser que esté petando Y bueno, vamos a ver si acaba esta puta mierda Porque en este capítulo creo que me va a dar tiempo a capturar tres Pokémon De hecho, me tiene que dar tiempo obligatoriamente a capturar tres Pokémon Porque lo siguiente es la ruta 3 Luego buscaremos a Lilia o Lila o como se llame Y en un... En un campo de flores amarillas creo que era Capturaremos otro Y luego en una cueva en la que se mete Cosmog Capturaremos otro No recuerdo el nombre específico de los sitios Pero me debería dar tiempo De hecho, en los próximos cinco minutos A capturar tres Pokémon seguidos Y el primero va a ser justo ahora mismo Bueno, vamos a ir a las primeras hierbas Que son estas de aquí Vamos a esquivar el gilipollas este Vamos a coger este objeto Sanabol Y el primer Pokémon de la ruta Bueno, tenía un repelente todavía de la cueva El primer Pokémon de la ruta es Skarmory Este lo conozco porque es de segunda generación Tipo Acero y si no recuerdo mal Volador también No sé si es un Pokémon especialmente bueno Pero no tengo ningún tipo acero Ni ningún tipo volador Bueno, sí, tengo el Salamence ahora O Salamence o como se pronuncia Pero no tengo ningún tipo acero Así que me va a venir Supongo que bien Por tener un poco de variado Vamos a ver qué ataques tiene Bueno, de hecho Vamos a capturarlo primero Vamos a cambiar a Deku Y vamos a tirarle un buen Somnifero Eh, ¿qué cojones? Hostia, digo Como sea un ataque tipo volador Eh, que he sacado yo aquí Con todos mis cojonazos A un tipo blanda Controlar a un tipo volador Pero eso Eh, he leído el vídeo que se llama Meteo Impacto Parece un puto ataque de legendario Que ya me diréis vosotros De... De quién es ese ataque Pero por la animación Eso tiene que ser de legendario 100% Ahora, eh Voy a capturarlo Porque si tiene Ataques de ese tipo Joder, tiene que ser bueno Vale, ya está dormido Vamos a... Bueno, iba a meter el turbo Pero voy a hacerlo bien Por una vez Vamos a cambiar a Super Ball Que no quiero quedarme aquí Media hora capturando Y vamos a ver si a la primera cuela De todas formas Si eso es un ataque de legendario Porque por la animación Tiene que serlo No me ha quitado mucho Así que tampoco será muy potente 3 y... Capturado De puta madre Me intriga muchísimo ese ataque Y el resto de los que tenga Pero ese ataque sobre todo Cuidado con el nivel Porque tenemos que llegar Al combate contra el Cajun a Caudan Eh... Como máximo al 16 Eh... Rayo carga Hostia, me acabo... Ahora que está... Y está el gato Maullando por detrás Por aquí por detrás Por si lo veis Me estoy acordando ahora Del ataque paranormal Del Poliwild Que por el Miss Click No aprendí Eh... Loader Si ves esto Recuerda A ver si puedo aprender Esos ataques que... A ver si hay algún tutor De movimientos o algo Porque lo del paranormal Me jode infinito Vale Rayo carga Eh... El Poliwild Creo Si, si, si Es el mismo ataque Que el Poliwild Vale Eh... Menú de selección Vale Magnitud Era una puta mierda Quitaba muy poco Y era... Era RNG Puro Pero es mi unítico ataque Aparte de Strujón Le voy a quitar Magnitud Pero no estoy yo muy convencido Bueno Siempre me... Me viene bien Tener ataques de... O sea, ataques variados y tal Pero... No estaba yo muy convencido Nipply Boss me ha subido A nivel 17 Hostia Esto es un contratiempo Mi puto Poliwild Tenía... Oh Joder gato Deja de distraerme Tío Tengo aquí al gato Es súper cariñoso No lo estáis viendo justo hoy Hoy que le he dejado pasar y tal Pero es súper cariñoso A ver si se duerme Como decía Eh... Un error por... Por haber empezado a grabar y tal Y estar un poco desubicado Eh... Lo del Poliwild Porque ahora a nivel 17 Es uno de mis Pokémon más versátiles Y mejores de los que tengo Y ahora contra el Cajuna No lo voy a poder utilizar Está baneado Así que voy a tener que ir a... A la caja a dejarlo Ya que no lo voy a poder utilizar Y esto es un grandísimo contratiempo Me ha dado muchísima experiencia este Skarmony Vale Ahí está Eh... Acero volador No me voy a... A enrollar mucho más Que ya llevo 6 minutos Y como siempre Me estoy enrollando demasiado ¿Quieres ponerle un mote? Este sí Vale Y se lo va a llevar Que le he visto yo Hace no mucho Aquí por el... Este Por el... O Skype Iba a decir Por el... Por el Twitter Se lo va a llevar Save Bueno Se escribe con... A ver Ahí está Vamos a ver que ataques tiene Porque parecía que tenía Ese ataque que parecía De la hostia Ver datos Vale Tiene Púas Que este lo conozco Creo que era de primera o segunda generación Que pone una trampa en el suelo Y cuando el enemigo cambia de Pokémon Se hace daño Lo que es para el lock De momento es una puta mierda Porque todos los entrenadores Que me estoy encontrando Tienen un Pokémon Supongo que contra el Cajuna Que creo que tiene 3 Será más útil Pero aún así No... No lo veo yo demasiado útil Chachara Que no lo conozco Ataca con una onda de sonido Muy ruidosa Compuesta por palabras Y confunde al objetivo Potencia 65 Categoría especial Y puede confundir Por lo que pone Parece que este Pokémon Tira más por ataque físico Que por especial Así que... Mueh Lo bueno es que Bueno, tipo volador y tal Que no tenía muchos ataques De tipo volador Salvo en el Salamans Que tiene Picotaladro Y lo de que confunde Está bien Pero... Mueh Imitación Imita al objetivo por completo Y copia su habilidad Esto... Si sé que el enemigo Tiene una buena habilidad Igual está bien Pero no creo que lo vaya a usar Y este debe ser el ataque Que... Que... De hecho es Meteo Impacto Ataca al objetivo con la potencia De un meteoro Ignorando su habilidad Estoy ignorando su habilidad Supongo que... O sea... Si tiene alguna habilidad defensiva No sé de qué tipo No me lo imagino Pero es un ataque De tipo A0 Potencia 100 Precisión 100 Y de categoría físico O sea que es la puta hostia Además se lleva el... La bonificación Por ser del mismo tipo O sea que... Es la puta hostia Eso sí Es el único ataque que tiene Porque los demás Son una puta mierda Pero bueno Parece que esta Skarmory Es bastante... Bastante aceptable Ah y no he mirado la habilidad Vista al lince La aguda vista de este Pokémon Evita que disminuya su precisión Bueno... Supongo que está bien ¿Qué quieres hacer con Scythe? Vamos a enviarlo a la caja De momento Más que nada Porque no tengo preparado El... En el overlay Al Skarmory Y luego tengo que hacer Mucha edición Pero supongo que para el Cajuna Igual entrenaré antes a los Pokémon Y seguramente se venga para el equipo Vale ¿He cogido el objeto que había al fondo? Sí Vale Ahora tenemos que irnos aquí al... Hostia A ver si lo puedo evitar Que ya me han subido demasiado los Pokémon De hecho Vale De hecho tengo que volver a la caja Dejar al Polwill Se me había olvidado Así que... Pues si acaso me como algún combate Voy a cambiarlo con... Por ejemplo Seasor que está... No Por... Por Tyrex Que está el 14 Y al 16 se evoluciona Y así lo evoluciona Antes del combate contra el Cajuna Pero... Vaya putadón Que mi Poliwild Eh... No, mierda Que mi Poliwild Haya subido al 17 Y esté baneado Porque... Ya habéis visto en el combate Contra... O sea En la primera prueba En la prueba de... Aquí del Liam Que ha sido un Pokémon clave Este Poliwild Y ahora no lo voy a poder utilizar Es una grandísima putada Vale Me saca el Tauros Y yo tengo a Bulbasul Vamos a ver que puedo hacer Tauros tipo normal No sé si... En posteriores ediciones Le habrán añadido algún tipo O alguna mierda Pero en mi época Era tipo normal Debería ser vulnerable Al Terratemblor Y... No, de hecho Si es tipo normal Es vulnerable al Palmeo Así que Palmeo Aunque el Terratemblor Debería ser vulnerable también Se sube la defensa Con Rizzo Defensa Y no le quito una puta mierda A pesar de ser muy eficaz Pero bueno Al menos está paralizado Vale Vamos a ver si el Terratemblor Le quita algo más Porque si no... Me va a tirar aquí un buen rato No le quita mucho más Bajamos su velocidad Y está paralizado Vale Voy a meter Turbo Y le voy a meter 800.000 putos trillones de Palmeos Hasta que acabemos con el gilipollas Este a veces sale Un crítico o algo Presente ¡Hostias! Me ha quitado 21 Tengo que cambiar 100% Porque como me haga otro Me mata Lo malo es que no sé De qué tipo es ese ataque Vamos a sacar a... A Salamance Y espero que no me lo guanso Porque me saca El dos niveles Supongo que soy demasiado fuerte Aparte Con la intimidación Le bajo el ataque Chorro de vapor Supongo que eso es un ataque Tipo agua No debería tener nada De qué preocuparme Supongo Vamos a hacer Pico Taladro Vale Presente No me quita mucho Al Salamance Se ve que mi Bulbasaur Tiene defensa física Una puta mierda Porque supongo que ese ataque es físico Vale Mazinger F Sube al 11 Tyrex Sube al 15 Y quiere aprender Espabila A ver qué es eso Vale Olvidar Espabila Potencia 70 Infligen gran daño Objetivos dormidos Sin embargo Los bofetones También los despiertan Vale Y yo tengo otro ataque Tipo lucha Que es palmeo Potencia 60 O sea 10 menos Ataca el objetivo Con un andalto Y puede llegar a palizarlo Casi Yo creo que me conviene Más el palmeo Voy a quitar el turbo Para que no moleste Creo que me conviene Más el palmeo Porque tiene menos potencia Pero puede palizar En cambio El espabila Tiene un poquito más de potencia Y puede meter mucho más Si el objetivo está dormido Pero mi único Pokémon con Con una habilidad Para dormir Es Serperior Y no creo que Vaya Salvo ahora Porque no tengo otra Y no creo que Más adelante Vaya a tener Dos Pokémon planta En el equipo Así que Creo que me conviene Más el palmeo No voy a aprender esto Conservar movimientos Y vamos a meter el turbo Vale Y ahora que Nos hemos comido El combate Que no quería Vamos a ir Rápidamente Al centro Pokémon Vamos a curar Vamos a aprovechar A curar Aquí De hecho Tengo que coger Las vallas Aquí Que no se me olvide Si hay migato Por aquí Me ha olvidado Vale Cogemos todas las vallas Y vamos a ir al centro Pokémon A curar Vamos a dejar al Poliwild Que menuda Putada Grandísima Que se me haya pasado De nivel Porque es un Pokémon Clave En mi equipo Es una Grandísima Grandísima Putada Vale Vamos al PC Y vamos a ver Que podemos hacer Tenemos que dejar Obligatoriamente A Poliwild Y ahora tenemos Para sustituirle Skarmory Electric Nincada Y Dustox Dustox Hasta que no me aprende ataques Va a ser que no Porque con picotazo Y salpicadura No hago nada Nincada Nincada Es bastante Bastante versátil Porque tiene Rayo Fuego Y planta Luego Este solo tiene Un ataque Tipo lucha Pero su tipo Combinado con su habilidad Es la hostia El Skarmory Skarmory Tiene el Meteo Impacto Que parece un ataque Bastante bueno Precisión 100 Potencia 100 Pero los demás No me No me parecen Demasiado buenos Así que yo creo que voy a meter A Nincada Lo malo es La debilidad del equipo Al fuego Porque con Nincada Dentro Serían 4 Pokémon Los que son débiles Al fuego Como el Cajuna Caudan Tenga Pokémon De tipo fuego O ataques De tipo fuego Me bajo del infinito Lo suyo sería Que metiera Al Skarmory No porque es tipo acero Hostia Que putada Iba a decirlo So yo metiera Al Skarmory Que Pero no Es tipo acero O sea Más debilidad Al fuego Vamos a hacer un recuento Gente Porque de lo que llevo Capturado 1 débil al fuego Por 4 al fuego 2 3 4 5 6 6 De 10 Pokémon Débiles al fuego Cojonudo O sea No puedo hacer un equipo Que no esté petado De De gente débil al fuego Pero bueno Suerte que capturé Al Salman Este Porque me viene De puta madre Vale Creo que lo voy a dejar Así Con Nincada Dentro Y vamos a continuar Vale Voy a Voy a ver a quien pongo Primero Para que me vaya Pichando Voy a dejar Al Tyrex Pero viendo lo débil Que es Igual En algún combate Me la one Sotean Y no quiero Vamos a ver Si hay Rotombola A ver Las pistas No hablar Vale Rotombola No Pues parece que no hay Vale Y vamos a volver A donde estábamos Que ya llevo Un buen rato De 15 minutos LOL Y solo he capturado Lo único que he hecho En este capítulo Es capturar un Pokémon O sea que Ya voy tarde Vamos a continuar Por aquí Y aquí a la izquierda A ver si no me enfrento A más Pokémon Aquí está Este objeto Me ha extendido Muchísimo Sorry gente Y tenemos que entrar Aquí Acceso a los jardines De Melemele Deleita tu vista Con la danza De los oricorio Que no habrá ni uno Porque está randomizado Y nos vamos a encontrar Con Lilia Que se le pierde el cosmos Como siempre Así que vamos a saldar Todo esto rápido Que ya me he Extendido demasiado Se va a meter en esa cueva Y podremos capturar Tanto fuera Como dentro de la cueva Porque son zonas diferentes Así que Primer Pokémon Cuponex Experiencia Esto me viene Fatal Porque Experiencia Es justo lo que no quiero ahora Primer Pokémon De la ruta Es Beware Creo que era Normal Siniestro O normal Lucha O lucha Siniestro O algo así Un Pokémon Que no conozco mucho Aunque Aunque creo que tenía uno En mi partida Creo que era Lucha Siniestro O normal Siniestro O lucha Normal No sé Alguna Pollada Por el estilo Vamos a tirarle Super Ball Creo que era un Pokémon De hecho por estética No me gusta Nada Aunque se ha capturado La primera Mira eso se lo agradezco Y esta Vuelve a ser a punto De evolucionar Vale Beware capturado Normal lucha era Ya sabía yo Que era algo así Vale Vamos a ver Voy a quitarle el este Y quien se lo va a llevar Quien se lo va a llevar Vamos a ponerle un mote A ver A ver A ver Que piense Que piense Se lo va a llevar Joder Es difícil Poner motes Ya Porque Todos los que Me pidieron Y demás Ya están puestos Y todos los colegas De ayuda Ah no Me falta Me falta Elu Se lo va a llevar Elu Yo y mi lentitud Para escribir nombres Vale Elu Siox Y la segunda X Con mayúscula Creo que era así Se lo lleva Elu Este Beware Vamos a ver Que ataques tiene Ah eh Pokémon tipo Normal lucha Tiene Tenaza 35-85 Atrapa a Tenaza Con fuerza Durante 4 o 5 turnos Esto igual Está bien Supongo Golpes furia Que es una puta mierda Pisotón Que lo conozco Puedo hacer retroceder Al objetivo Que eso está bien Potencia 65 Precisión 100 Y ciclo de hojas Que no lo conozco Tritura con afiladas hojas Y puede bajar La precisión del objetivo Y va por Este es un Pokémon Que va por lo físico 32 de ataque físico 17 de ataque especial Y tiene un ataque especial Y los demás físicos Vale Y de habilidad Zoquete Vamos a ver Que hace eso Porque no tengo Ni puta idea El Pokémon No puede usar Objetos equipados Hostia O sea Tiene una habilidad Que es Contraproducente Vaya Si no tiene nada Secreto Que sea bueno Vaya puta mierda Entonces O sea Su habilidad Es algo que le jode Cojonudo Vale Pues vamos a enviar A Elu A la caja Y vamos a capturar Acto seguido Al tercer Pokémon Del capítulo Que no es Bueno Vamos a ver Que nos hubiera tocado Si no Este es Big Web Un Torcoal Hostia Pokémon de tipo Fuego puro Me hubiera venido Muchísimo mejor El Torcoal Joder Con sequía Además Con habilidad pasiva Que cambia El clima Joder Me hubiera venido De puta madre Este Pokémon Lo prefiero mil veces Antes que el Beware Este Aunque dejadme en comentarios Cual creéis que es mejor Porque yo tampoco soy Demasiado entendido Aparte El Torcoal Es evolución única O sea No tiene evolución Ni nada Y en cambio El Beware Evoluciona Es evolución final De Creo que es De un solo Pokémon O sea Tiene una sola evolución El caso es que No sé cuál será mejor Pero yo creo que De hecho Para lo que me interesa Para el equipo Mucho mejor el Torcoal Aparte con esa pasiva Y con la pasiva Que tiene el Beware De mierda No me voy a enrollar mucho más Que ya vamos tarde Así que Joder Le iba a tirar una Pokéball Es una pena Pero no se la puedo tirar Vale Vamos a entrar En la Cueva Joder Todavía no Vamos a ver Que otra cosa Nos hubiera tocado Otro Torcoal Joder O sea que Torcoal Será el El más Común De esta zona Y es justo El que no me ha tocado Su puta madre Vamos a huir Y vamos a entrar Rápidamente En la cueva Y aquí Gruta Unemar Es zona nueva Vamos a poder Capturar otra vez Quitamos el Turbo Vamos a pillar Este objeto Pero no Primer Pokémon De la De la cueva Es Benipede Y eso parece Otro puto Bicho De mierda Joder Otro puto Bicho De mierda Tengo ya Como 5 o 6 Putos Bichos De mierda Joder Espero que sea La hostia O algo Porque Joder Bueno Bueno Me estoy Imaginando Que es un bicho O sea Por la forma Tiene que ser Un bicho 100% En realidad Yo no conozco Al Pokémon Pero eso es un bicho Pero 100% Vamos a capturarlo Pero vamos 100% Que eso es un puto Bicho Parece Como es rojito Así Igual es bicho Fuego Sería un tipo Muy raro Pero es un bicho 100% Vale Vale Se captura Muy fácil O sea Que es un Pokémon De mierda 100% Vamos a ver Si al menos Tiene buenos ataques O algo Tyrex va a evolucionar Ahora Vamos a ver Si Justo ahora Evoluciona Y yo tengo Preparado Esto Porque A ver Dadme un segundito Gente Que tengo que Tocar una cosita Aquí Del overlay Este es No Es este Vale Tyrex Está evolucionando Evoluciona Nuestra cebolla Y plof Desaparece Del overlay Porque lo tenía Preparado ya Y Plof Aparece un Ibisur Enhorabuena Tu Tyrex Ha evolucionado En Tyrex Bueno En Ibisur Primera evolución Que vemos En la serie Aunque la primera Evolución En realidad Fue la de La de Cascuna Dustox Pero lo hice Fuera de cámaras Así que bueno ¿Quieres ponerle un mote A Benypede? Sí Y como no sé Si es bueno O malo No sé a quién Ponérselo De hecho Será una Puta mierda Así que le voy a poner Yo que sé Vamos a ir a Twitter Un momento A ver A ver A ver Es que Tengo cero imaginación Y Y cero memoria También para los nombres De los coleguillas Aquí de YouTube A ver Tenemos a Elu A ver Sandin Por aquí Más gente Más gente Más gente A ver Algún otro Youtuber Que tenga por aquí Coleguilla Vale De hecho Me acabo de acordar De No es Youtuber Que yo sepa Pero Lo malo es que Se lo quería poner A un Pokémon Mejor Pero bueno Se lo voy a poner A mi colega Que no recuerdo Su nickname Ahora De hecho Espérate 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 Tales of Sinfonia Vale Espera Vice No Se lo voy a poner A A un colega Que hace mucho 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 Tiempo Que no veo Pero que Su Personaje favorito Era Vice De Skies of Arcadia Una serie que probablemente Suba Al canal Así que Se lo va a llevar Y vamos a ver Los datos Espero que sea Decente Luego miraré Fuera de cámara A ver en que evoluciona Esto Que por cierto Ahora que caigo Y si Bicho veneno Había acertado En eso Ahora que caigo Hace un par de capítulos Y capturé al Nincada Este Ya he mirado en que evoluciona Y evoluciona en Ninjas Un Pokémon Que por lo visto Es muy rápido Pero aparte Si haces una movida Que es tener Una sola Espacio Espacio En el En el inventario Y una sola Pokéball O sea Espacio en el este de Pokémon Y una sola Pokéball En el inventario Cuando evoluciona A nivel 20 Aparte Evoluciona en Ninjas Y te da un Sedinja Que son los restos Como del caparazón O algo así Un Pokémon Que tiene una habilidad Que se llama Super Guarda Que es mazo de raro O sea Tengo que mirar Todo eso bien Cuando suba El 20 de más De momento Vamos a mirar Este Benipede Que me estoy extendiendo Un montón ya Tiene habilidad Enjambre Que eso era Lo de que los ataques Tipo bicho Quitaban más Cuando Le quedan pocos PS Vale Y tiene Destructor Ataque tipo normal Desenrollar Que lo conozco Ataque tipo roca Que va subiendo Y demás Bucle arena Esto no me suena Enreda el objetivo En un remolino de arena De 4 o 5 turnos O sea Algo parecido A desenrollar Pero que se puede Combinar Supongo Y corte furia Tipo bicho Ataque con garso Guadalda Que crece en intensidad Si se usa repetidas veces No parece que tenga Ataques demasiado buenos Bueno Ya miraré Cuando Cuando acabe el capítulo A ver si este Benipede Evoluciona en algo bueno Porque esto parece Una primera evolución Que flipas Y otro puto bicho Al equipo Que vamos a añadirlo A la caja Así que hoy Hemos capturado Un Skarmory Un Bigwear Y este Benipede Vamos a coger Esta cuerda huida Y vamos a continuar Por aquí Vale El poder rotón De lo de la experiencia Supongo Y aquí nos vamos a encontrar Creo que Eso es No está resultando fácil De atrepar Que se diga Miria ¿Por qué no pones a prueba Esta joven Tengo que pelear Ahora Dios Y tengo que pelear Contra Contra Tilo Luego Se me había olvidado Tengo que pelear Contra la pava esta Del equipo ultra No sé qué Y luego contra Tilo A la salida Y puede que O sea Puede que sea un reto Equiparable a lo del Cajuna Y se me había olvidado Por completo Vale No estaba leyendo eso Entendido Ya voy Vale Tenemos combate Contra la pava esta A ver que nos saca Y no me he fijado En que tengo Yo de primeras Igual tengo algún Pokémon débil O algo Saca Koffing Y yo tenía De primeras A Salamance Ah no Tenía Ibisur Hostia Pues No puede Pasarse el 16 Porque si no No puede pegar Contra el Cajuna Y de hecho No tengo Bueno Terra temblor Debería ser No pero Koffing tiene Levitación O sea Que tengo que cambiar Porque planta No le hace nada Esto no le hace nada Porque Koffing Tiene levitación Y palmeo Que yo sepa No le hace nada Vale Tengo que Tengo que cambiar Contra Koffing Lo malo es que Va a coger Experiencia Vale Voy a sacar Nincada Más que nada Porque Lo malo es que Veneno Es muy efectivo Contra Bicho Uff Voy a sacar Entonces a Mazinger Espero que No me lo mate Porque me saca Dos niveles Vale Intimidación Le bajo El ataque físico Veneno X Vale Me quita 11 No se si eso Envenena Pero no me ha envenenado Y le vamos a hacer Por ejemplo Pico taladro Vale Un poquito más De la mitad De la vida Así que Si me Me quitaba 11 Si me hace Crítico Igual me mata Pero Yo soy más rápido Vale Perfecto Debería morir Vale Salimos del paso De este combate Mazinger F204 Tyrex 145 No se va a pasar De nivel 17 O sea 16 Y ahora Acto seguido Cuando salgamos De la cueva Vamos a tener que Pelear contra Tilo Así que Putada Putada Interesante Porque no tenemos Al poliwild Y buff Increíble No era consciente De que un combate Pokémon Pudiera resultar Así de emocionante En cualquier caso Si existen otros Entrenadores Tan capaces Como tú Creo que no tenemos De qué preocuparnos Si es así Supongo que podemos Olvidarnos De la otra chica Cuando este pequeño Percibe la más ligera amenaza Usa su poder Si se transporta Hay que tener en cuenta Sobre todo Que el ultra Unval Por el que escapa Sirve de entrada A criaturas peligrosas Así que hay que estar Preparados Esto es importante Para la historia Vale Cogemos al Cosmog Antes de coger al Cosmog Voy a investigar Toda la cueva Porque aquí 100% que había objetos Y me voy a tirar Un repelente Antes de estar Media hora Peleando contra Bichos Otro Benipede Vamos a ir Rápidamente De hecho Vamos a poner Un poquito de turbo Y vamos a empezar A tirar repelente Porque ya hemos Capturado todos Los bichos De la zona A ver Donde están los repelentes Por aquí Deberían estar Aquí Nos quedan 9 Debería comprar Alguno más Vamos a investigar Todo esto bien Porque debería haber Bastantes objetos Que yo recuerde Mínimo 2 o 3 Incluida Alguno oculto En las rocas Y alguna MT Vale Super poción Sabía yo Que había En piedras ocultas Trozo estrella Que rápido Se me ha gastado El repelente Vale Tengo que coger Eso cuando suba Y esta salida Vale Aquí si tuviera Una caña Vale Esto Esta misión No la hice Cuando me lo pasé Pero no sé Cómo será Y esto Creo que era un entrenador No Vale Ni idea Si tuvieramos la caña Podríamos Pescar aquí Porque esto es Otro sitio diferente Otro Pokémon Pero no tenemos la caña Así que nada Vale Tenemos que coger Ese objeto de ahí Y juraría Que no me dejó Nada más Aunque yo creo Que anti derretir Creo que Si que había algo más Pero no sé dónde Al final Me voy a fundir Todos los repelentes Aquí Y no me hace Ni puta gracia Vale Si Me está dejando Cosillas Una sana Ball Aquí la piedra No parece haber Nada Al final Si que duran Un poco Estos repelentes Vale Vamos a ir ya Con el Cosmog Y vamos a Ostia Se me ha olvidado Cambiar el Pokémon Inicial Creo que llevo Al Bulbasaur Y se me va a pasar De nivel Como un peli Contra Tilo Gracias Vendetabik Voy a curar A tus Pokémon Se lo merecen Después de todo Pues como no puedo Usar el Ibisur Voy a tener que usar Cuatro bichos O sea Cinco bichos Contra Contra Alcajuna ¿Sabes lo que he leído En un libro? Que hay un Pokémon Vale Esto nos interesa Lo del Oricorio Y demás Vale Salimos de aquí Yo llevo ya Media hora de capítulo Pero todavía tengo que hacer Este combate ¿Qué haces por aquí? Acabo de superar mi prueba Luchemos otra vez Vamos a hacer este combate Y vamos a acabar el capítulo Por aquí Porque me he extendido Demasiado Sobre todo con el principio Así que lo siento mucho Pero Tenemos que hacer este combate Y saca un Snubbull De primeras A mi no me han dejado Cambiar de Pokémon Así que tengo que Abrir con el Ibisur Que espero que no se pase De nivel Porque Buf Como no puedo usar Otro Pokémon Vamos a hacer Snubbull Es tipo Normal Y creo que Le pasará Como al Wigglytuff Del otro capítulo Que le cambiaron A Hada Pero creo que En el caso Snubbull Es normal Hada Los dos Así que Palmeo Debería ser Muy efectivo No Pues no es muy efectivo Aún así Le paralizo Vale O sea que Le han cambiado A tipo Hada 100% Puño que meta Y contra Y contra tipo Hada Tengo que hacer Ataques de tipo Acero O Veneno Vale Entonces tengo que sacar A Scizor Scizor que está a punto De Geocontrol Eso no sé Que mierda es Vale Vamos a hacer Carga Tóxica Y tiene la garra Rápida El Scizor O sea Tengo que poner Algún Pokémon Más lento Muy efectivo Todavía le queda Le queda Un toque Y a Tilo Le quedan dos Pokémon Más Así que Algunos se me pasa De nivel 100% Vale Aumenta Pensaba No hacer lo del Cajuna En este capítulo Pero se me ha ido A tomar por culo El capítulo Carga Tóxica Vamos a poner un poco De Turbo Que va bastante lento Y a ver a quien nos saca Vamos a quitarlo Scizor a nivel 16 A ver si aprende algo Parece que no Y Bulbasur Pilla poca experiencia Menos mal Saca a Krabi Pokémon de tipo agua De la primera generación Necesito ataques Tipo eléctrico Y Deku me aprendió Un ataque tipo eléctrico Pero el Deku Está a punto del 17 Debería sacar A A Espera Luder tenía Patada Tropical Que es un ataque tipo planta Así que voy a sacar Luder Que me viene bien Y de hecho Tenía también Un ataque tipo eléctrico O sea que Puedo elegir Cualquier cosa súper efectiva Contra este Krabi Tenía Rayo Carga Y Patada Tropical Creo que Patada Tropical Tenía más potencia Aparte Le bajo el ataque Así que Patada Tropical No le quito la mitad De la vida Agua Lodosa Ataque de tipo Agua que baja La precisión Me parece Y es ¡Hostias! Claro Linkada es Bicho Tierra Y este tío ¡Buah! Casi la cago Casi la cago Por Por ¡Buah! Joder Que puta suerte Claro Es que Linkast Como no lo conozco Cien por cien Digo ¡Buah! Es un puto bicho Pero es bicho tierra Y lo he sacado Contra un Pokémon Tipo agua Joder pues Lo hubiera perdido Lo hubiera perdido Joder Vale Vamos a sacar a Mazinger Joder Tío Casi Casi pierdo la primera vida Ahora que no tenga Ataques de tipo hielo También Corte fuerte Escaldar Eso No me digas Que es de tipo hielo Vale No No Escaldar era de tipo agua Y podía quemar Joder Podía quemar Y Creo que Los Pokémon quemados Tienen Les baja el físico A la mitad Y mi Mis Alamans Es full físico Joder Vale Tajo un brío A ver si hace El critical No le quito mucho Con eso de estar quemado Me baja bastante el físico Aparte voy a perder PS Todos los turnos Voy a ver si Si consigo hacerle un crítico Porque si no Joder Cascada Tipo agua No debería quitarme demasiado Vale Creo que es seguro Seguir con Con Mazinger Voy a hacer doble golpe Y al pozo Vamos a ver Que saca ahora Y debería quitar Al Salaman 100% Marip Otro Pokémon que conozco Segunda generación Tipo eléctrico Me parece que puro Es la prebo De Fluffy Y de Anfaros Salaman Estaría bien Pero Ahora es cuando Un Pokémon Tipo planta Puede brillar Lo malo es que Se me va a pasar El Deku Estaba casi a punto El 17 O sea que no lo puedo usar Tengo que usar A Ibisur 100% Y Ibisur Si el Marip Me da mucha experiencia Se me va a pasar También Vale Terra temblor Y debería irse De one shot Al pozo Sin ningún Puto problema Vale Nos da poquísima experiencia Este combate Se me podía ver Atascado Pero Por suerte Tenía Pokémon Bastante malos Tenía todo Primeras evoluciones Salvo el puto Krabby Que casi me la lía Pero por fallo mío Un combate Bastante fácil Por eso Porque tenía Primeras evoluciones En cambio He visto El capítulo De Luder Y le saca Un Mega Absol De Pokémon final Que me quedé Loquísimo O sea Un puto Mega Absol Le sacó el Tilo Y no sé Ni como Sobrevivió Con todas las vidas Nos estamos haciendo La mar de fuertes Y si continuamos así Que le fallen Sabía que era Una tía legal Te doy las gracias Por haber encontrado a Lilia Y tu Tilo Has superado la prueba Vamos a saltar esto Un poquito rápido Que ya son 36 minutos Se me está haciendo Larguísimo otra vez Supongo que Meteré Turbo O algo O sea No Turbo Que siempre Siempre hablo de Turbo En el propio juego Y de Turbo De edición Y seguro que se confunden Las dos cosas Pero bueno Vamos a despedir el capítulo Por aquí En el siguiente Pelearemos contra el Cajuna Caudan Y aprovecharé Fuera de cámaras Para entrenar un poquito A los Pokémon A los que estén Más bajos Como por ejemplo A Salamance O a Nincada Para subirle al 15 O al 16 Y nada más chavales Espero que os esté gustando Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!